hola a todos bienvenidos a mi canal esto es OC Acuarios un saludo a todos en el día de hoy pues vamos a hacer el unboxing de un reactor de calcio en este caso es el Rift Octopus la versión o el modelo 140 la versión más nueva porque es el que ya tiene una bomba de color blanco la anterior tenía una bomba más antigua y pues vamos a ver cómo viene y qué es lo que trae este nuevo reactor y bueno nos vamos a dedicar a esto y tal vez en un vídeo adelante pues hablamos del tema de reactores de los tipos marcas y pues por qué elegimos este cómo funciona un reactor de calcio y pues lo vamos a dedicar a ver cómo viene este reactor esto viene de esta forma trae un manual de instrucciones del ensamblaje solamente una hoja trae algunas la parte de las mangueras para poderse conectar ya sea a una bomba o al flujo de la bomba de retorno viene bien empacado como podemos ver trae el diseño de las piezas para que no se golpeen al por el envío pues la verdad son se ven muy muy fuertes de un material muy sólido se nota una buena construcción en este tipo de piezas y la verdad que eso es muy buena en un reactor válvula para regular el flujo esta es la primera parte una parte muy importante de este reactor es pues la bomba ya vamos a hablar de ello más adelante pues aquí viene otro manual es el manual del controlador y pues este es básicamente el reactor el cilindro creo que si no me equivoco es de 4.5 pulgadas la verdad se ve muy sólido la construcción del acrílico realmente fuerte la tapadera es algo muy bueno porque la mayoría de los reactores usan algún tipo de tornillos que tienden a dañarse con frecuencia este es muy sólido la verdad y muy fácil de ensamblar por lo visto y pues una de las piezas centrales y para mí la más costosa es el tema de la de la bomba es una bomba muy nueva pero la verdad es que la mayoría de personas pues habla maravilla de ella este es el reactor como pueden ver es bastante alto después haremos un video pues ensamblándolo estas son las piezas que irían en esta parte y aquí abajo es donde iría la bomba para poder ingresar y estar removiendo el flujo de agua que tiene el reactor en la bomba vamos a ver vamos a ver si la muestro más de cerca bueno está aquí viene como pueden ver la energía la fuente de poder la fuente de poder viene el controlador estéticamente es muy muy bonita esta bomba ese es el controlador que tiene esta ya tienen este controlador muy nuevo el que podemos controlar el flujo verdad de menos intensidad a más intensidad tiene periodo de tiempo para poderse alternar en el apagado tiene opciones de protección según entendí creo que se puede conectar a monitores como monitores como el Apex o Idoros y pues esta es la bomba la verdad si se ve muy fuerte muy sólida muy robusta hablan muy bien de el consumo de energía que es bastante mínimo en este tipo de bombas y muy potentes como pueden ver este es una de las piezas principales en estos reactores más en estos modelos nuevos verdad entonces básicamente esto es todo el reactor verdad esta bomba consiste en en poder proporcionar de un flujo al interno del reactor para así una mejor reacción en los elementos que vamos a ingresar adentro entonces pues básicamente esto es el reactor como pueden ver es un eh reactor eh muy grande eh ya voy a hablar del porqué no eh utilice un reactor más más grande porque hay una versión mayor a este pero en este caso pues eh lo que vamos a hacer es tratar de utilizar una doble cámara de reacción eh ya voy a hablar un poquito de los beneficios y el porqué lo 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 haríamos de esa forma y porqué no obtuve de una vez un reactor más potente este reactor es tiene una capacidad hasta 200 galones si no me equivoco de un tanque de 200 galones pero vamos a ver porqué de esa forma lo vamos a configurar de esa manera en un video posterior donde hablemos de tipos de reactores verdad y el porqué elegimos este y porqué va a ser configurado así eh bueno básicamente esto es el reactor un reactor eh de de mucha reputación como lo es eh esta marca en particular la la Rick Octopus es un reactor eh de última generación y pues vamos a a ver qué provecho podemos sacar de ellos ya que el consumo eh se ha elevado bastante en temas de calcio y alcalinidad y pues esperemos que esto nos ayude mucho a poder mantener los parámetros estables verdad eh un reactor es muy fundamental en en un aquario marino de arrecife verdad y además cuando tenemos una gran cantidad de de corales eh esperemos nos sirva de mucho y poderlo instalar ya que requiere de muchos accesorios adicional no simplemente es esto y hablamos de válvulas helenoides eh controladores de PH también de hablamos de cilindro de CO2 y algunos accesorios que son necesarios para poder funcionar de la mejor manera verdad entonces esto es lo que tenemos eh este es lo que viene en este reactor eh una vez ya instalado pues podríamos ver eh realmente el funcionamiento de él y pues espero 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 que les les sea de mucho interés este este review por así decirlo y porque le sirva a a todos o al que está interesado y va posteriormente vamos a hacer un video hablando de las diferentes marcas porque elegimos este reactor de también eh de por qué lo vamos a configurar de esa forma de una segunda cámara eh de qué es un reactor de calcio cómo funciona para qué funciona y por qué eh utilizarlo la verdad entonces eh es mi primer reactor esperemos poderlo configurar una vez teniendo todos los eh demás elementos y espero que les haya gustado y hasta el próximo video si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y espero estén pendientes de los nuevos videos que vienen posteriormente una vez la vez detigo el estos